¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decirte si acabó No puedo más vivir así lejos de ti No es vivir cuestión de piel Necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Se acabó la bohemia de noches enteras Ya no hay razón despertar al lado es un acto sagrado ¿Qué quiero yo? Pero no hay más que decir amor Porque estoy seducido ando loco perdido Tras de tu amor y si amar es pecado Morir enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor ¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decirte si acabó No puedo más vivir así lejos de ti No es vivir cuestión de piel Necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decirte si acabó Sigo atrapado en la red que ha tirado tu corazón Si acabó la bohemia de noches enteras Ya no hay razón despertar al lado es un acto sagrado ¿Qué quiero yo? No hay más que decirte si acabó Porque estoy seducido ando loco perdido Tras de tu amor y si amar es pecado Morir enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo Cuestión de piel, necesidad O como tú le quieras llamar He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo Porque estoy seducido ando loco perdido Tras de tu amor He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo Despertar a tu lado es un acto sagrado ¿Qué quiero yo? He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo Porque tú tienes un swing sabroso Porque tú tienes un swing sabroso Se acabó la bohemia De noches enteras Y con razón He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo Yo vine a buscar ese calor Que solo tú me sabes He caído, atrapado Abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Con razón Pero es importante Gracias.